Gracias por venir. En primer lugar, agradecerle a Mariano de Esma, presidente de Baxa, a Mauricio Rodima, presidente de Nargaz, la presencia hoy acá. Para nosotros esto es un acto muy importante. Estamos inaugurando el gas para Río Tala, una obra demorada y prometida durante tanto tiempo por distintos gobiernos, y hoy la verdad que es una satisfacción que el gobierno de María Eugenia, de Mauricio, del presidente, Mauricio Macri, nos hayan dado esta posibilidad de que una localidad tan importante para nosotros como Río Tala hoy esté inaugurando el gas. Así que inmensamente agradecido por la tarea de Mariano, bueno, la cooperativa de acá, que la verdad que siempre hemos encontrado mucha predisposición, de la cooperativa de Tala como de la cooperativa de Santa Lucía. Agradecerles a todos realmente la predisposición y el trabajo que han puesto de manifiesto siempre. Y bueno, la verdad que uno, quizás por ahí, mucha gente hasta el día de hoy incluso no creía. Tuvimos la experiencia en Doyle, en Río Tala, que cuando inauguramos el gas la gente decía ¿Es cierto esto? Porque, viste, cuando fuimos a encender la cocina y a tomar mate con una vecina ahí, nos decía que no podía creer eso, que le parecía imposible. Bueno, acá en Río Tala pasa exactamente lo mismo. Pero es verdad, es un hecho importantísimo, histórico para nosotros, porque bueno, estamos ubicados en un lugar estratégico sobre la Ruta 9, charlando recién con Mariano y con Mauricio, hablamos del lugar que está ubicado Río Tala, y lo importante que es que haya llegado el gas acá, es un hecho histórico realmente. Así que nada, eso, inmensamente agradecido por la tarea tanto del gobierno de la Nación, del gobierno de la provincia, que hace realmente, que concreta un anhelo que teníamos todos los santadrinos, en definitiva. Así que, muchas gracias por todo, Mauricio, Mariano, la cooperativa de acá de Tala, realmente, bueno, la cooperativa de Tala acá es algo muy importante para nosotros porque brinda un montón de cosas, ¿no? Con mucho esfuerzo, sabemos lo que cuesta mantenerse a la cooperativa. Primero, quería agradecer la invitación que me hizo Mariano, Mariano Ledesma de Baxa, al señor Intendente también, por recibirnos, y simplemente nuestra tarea como reguladores del gas es tratar de que esto se concrete, que las empresas como las subdistribuidoras, como Baxa, tuvimos un trabajo muy intenso este año en todo lo que hace a la subdistribución. Venía todo esto bastante desordenado, el trabajo de empresas que son muy importantes, que no son las grandes distribuidoras, pero son compañías que hacen una tarea donde a veces las distribuidoras no llegan, y la tarea de Baxa, y bueno, con Mariano al frente, que es una persona muy emprendedora, muy entusiasta, hace que esto sea realidad, y la verdad que cuando llega el gas, lo que llega es el confort, lo que llega es el progreso también para que los comercios, las industrias tengan energía de mejor calidad, más barata, más amigables con el medio ambiente, y como hablábamos, bueno, el Intendente, me imagino también, yo, nos conocimos hoy, pero lo veo una persona también muy emprendedora, y conversábamos hace un ratito de que el gas para algunas industrias de la zona, para algunos emprendimientos, es una preocupación de él, y bueno, ya empezaron algunos reclamos para seguir avanzando y que esto no se frene acá, o sea, se llegó a esto, que me parece que es un avance muy importante para Río Tala, para la gente de la localidad, y me parece que es muy importante, como planteaba el Intendente, que sea un insumo para el progreso de la localidad, además de para la mejora del confort de la gente, los habitantes de Río Tala. Para nosotros es darle calidad de vida, y no solo eso, sino que, de alguna manera, ser parte del mate de cada mañana de ellos, quiero agradecer al Intendente, que la verdad, mucha preocupación, como siempre vengo diciendo, un trabajo en equipo brillante, a Eduardo, la cooperativa, y obviamente a Mauricio, que para nosotros como Vaxa, que venga el Presidente de Nargaz, es un hecho histórico. En breve, o allá en 15, 20 días, estamos saliendo con el plan Mejor Hogar, que eso va a traer un montón de facilidades para todos, no solo Río Tala, Santa Lucía, y demás, para que puedan tener un financiamiento en las conexiones internas, que eso es muy importante, son 60 cuotas que vienen en la factura, así que eso es muy, muy bueno. Así que nuevamente, gracias, creo que es un día histórico para Tala, estoy más que feliz de poder estar acá para eso, muchas gracias. Bueno, hacemos lo de la llama y vamos.